Para ti, ¿no quieres? Para mandarlo automático ¿Qué te pasa? Chula De Venezuela, ¿no? Sí, saludos desde Panamá Bien, la policía Nos vamos No sé por dónde estoy yendo Ah, bueno, está aquí el policía Ah, bueno, bien, no lo había visto yo No lo había visto yo No lo había visto yo, ¿ahí? No lo había visto yo ahí No lo había visto yo por allá, amigos Nadie me lo notificó No me lo esperaba, tío En absoluto me lo esperaba, la verdad Se la voy a ligar igual que el otro día A ver si se la come también Si le doy el perple por aquí De que me persiga y todo el rollo Y me meto Ah, callejón Antes de que me traigan la Mary Sí, vamos, me traen la Mary y me da algo Me escapo Me escapo? ¿Me escapo? ¿Creen que me escapo? ¿Ven que me escapo? ¿Se meterá? ¿Se mete? Creo que no se mete, creo que no se la lío ¿Qué? Madre mía, bro Madre mía, bro No comes Ya no es solamente uno Son las motos de atrás, bro ¡Qué locura! ¿Pero cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo, bro? No me jodas Es que es Isidoro No me jodas, anda No me jodas No me jodas, bro No me jodas que es Isidoro Ya sé cuáles les voy a hacer Ya sé cuáles les voy a hacer Es que están muchos, están muchos, están muchos manchas, ¿no? No sé si... No me va a servir de nada, pero bueno Me va a tocar subir a montaña, la verdad Me va a tocar subir a montaña Madre mía ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? ¿A dar una vuelta? ¿No quieres dar una vuelta conmigo? ¿Dónde iba? ¿No quieres dar una vuelta conmigo? Me tengo que ir al campo Me tengo que ir al campo Yo quiero que me atrapes Si me atrapa alguien, me atrapas tú, ¿vale? Solo tú, ¿ok? Venga, no me atrapas Madre mía Madre mía Me va a tocar irme a monte Monte, monte Me va a tocar irme a monte, bro No quiero que me pille Es que no quiero que me pille, bro Me ha hecho mucha gracia, la verdad Tengo que ser sincera Y si tú eres un mujer Tú puedes, podemos Yo creo que podemos Ya sé dónde me voy a ir Donde la cerrabero Una vueltecita Ay A ver que me eche humo la moto, bro No quiero que me eche humo Al agua no, no, no No nos vamos a ir al agua Tenemos un montón de montaña Nos vamos a la montaña De una, vamos Espero que se haya retirado Un patrulla Porque No, no voy a ir hasta la riga Nos vamos a ir por el cerradero Ojalá 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 Ay, no me lo digas dos veces No, no, no No, no, no Ay, Dios mío Dios mío ¿Qué pasa? No, hombre, no Una rutita por montaña Ay, de verdad Me va a poner de los nervios 65 litros todavía Hola, soy nuevo Buenas Dale por terracería de lejos Se ve que ese polio es tonto Sin entrega Te rebajamos la condena Tomo con el corte inglés Madre mía, eh Madre mía Choco con el corte inglés Me está echando humo, bro No, hombre, no No, no, hombre, no Bueno, pero así con el tase Así con el tase Ay, Dios mío Escúchame No, tú, no Tú, no Deseespósame Deseespósame Yo creo que me expuso el otro Deseespósame Deseespósame Isidora me exposas tú, ¿vale? Deseespósame y espósame Anda ¿Pero quién es? A ver, espérate Quítate el casco y eso Te miro y te esposo Ay Su año cumplido Gracias Ahora dime, ¿quién eres? ¿Quién soy? A ver, quítate el casco y eso ¿No me puedo quitar el casco? Solicita un Z ¡Eh, Corina! ¿Qué pasa, Bombón? Nada Otra vez cazada, ¿eh? Ya ¿Por qué no te vayas corriendo por la montaña? Pues porque No me iba a la moto Pero hija mía Te pillaron fácil Tenías las de ganar en terra Fede ajajaja Te miro y te cazo Ya Es otro éxito más Ya Copi Dime Voy a ir por un patrulla, ¿vale? Venga, vale Quédate aquí Con la chica Vale, vale Me quedo yo, me quedo yo A ver, le vas Pero nada, cosas raras, ¿eh? Que era, hombre, que no No, no A ver, te voy a cachear Isidora Espera, espera, espera Espera, espera Isidoro, Isidoro Un segundo Escúchame Que no me vas a dejar suelta Vale, escúchame Déjame por lo menos tirar lo que tengo Que si no Me va a caer Isidoro Escúchame Que yo Somos bestis, por Dios Tú no quieres ir bien para mí ¡Ah! Yo cuando estoy Comenzado Por eso, por eso Por eso Déjame tirarlo al menos Cabrón Cabrón Escúchame Escúchame Tú me quieres buscar la ruina, ¿verdad? Me han pillado antes Con un cochino de importación Escúchame Soy el alumno Mira, yo sé que tú eres muy fan De ser agente Y todo lo que tú quieras Pero tira eso, por Dios Por el amor de Agente ¿En serio? ¿En serio ahora me vienes con esas? Hombre, yo soy agente de ley Te miro y te cazo ¿Estás seguro? Hombre, pues claro Venga, hombre Tíralo Solo tíralo Venga Lo siento Lo siento, pero no Te vas a comer La mayor condena del mundo Cabrón Escúchame Tíralo Sí, cabronazo La que te ha escuchado todos tus dramas Y tus cosas Vamos a ver Que no me puede hacerlo Isidoro Navarro Y Isidoro Navarro Solo te pido que tires la droga Solo te pido que tires la droga aquí Que nadie lo va a ver De mientras que tú estás en la cárcel ¿Tú sabes qué voy a hacer yo? ¿Tú sabes qué voy a hacer yo? Tirarte a otra No, 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 no ¿Qué vas a hacer? ¿Tú sabes lo que voy a hacer yo? ¿Qué? Voy a coger Me voy a ir Al Bahama Y voy a hacer Tuku, 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 tuku De mientras que tú estás cumpliendo condena Suéltame mientras viene, por favor Porque estoy hecha una puta mierda Un logro más para Isidoro Navarro Suéltame Y el de los policías El Maguardo Suéltame Te miro, te cazo Te miro, te cazo Y Isidoro Navarro Suéltame mientras viene el patrulla, por Dios Te empapelo Te empapelo Te empapelo Te miro Te empapelo Te empapelo Te empapelo A ver, te quito la esposa Pero no hagas locura, ¿eh? Venga Si no te meto más condena, ¿eh? Sí Tú sabrás Venga, para que coma Por imbécil Ahora ya está A la próxima te reviento Sí, hombre No, no Ha esposado Que era broma, no, hombre No, que era broma Que era broma Ay, Isidoro Ahí te va a quedar tordida ya Ay, Isidoro Dime que he sido bueno Yo he sido buena también Te digo otra cosa ¿Qué? Quiero bailar contigo Vamos a poner música Vamos a poner música Y bailamos juntos Escúchame, escúchame Vamos a ver Suéltame De mientras De mientras Que tú Vas a estar en la cárcel Yo voy a estar Así 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 Un poma Me lo cargo Mátalo Mátalo, mátalo Mátalo Viene por mí ¡No, no, no! Isidoro Me va a matar a Vic Que yo no puedo correr Y Isidoro Que me mata Sácale la La letal La letal No puedo parar de silbar ¿Por qué? Te reviento 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 Al final Si es verdad Que mata ¡Ay! Perdón Oh, demasiado tarde Me lo he tenido que cargar Corina Para que después diga Que no mata un puma ¿Eh? Para Columna Parece que no mata un puma Ay, Isidoro Navarro Me voy a matar Te lo juro A ver ¿No tendrás algo en la moto, no? ¿No tendrás caquita, no? ¿Qué voy a tener en la moto? De verdad Me has dejado sin dinero Ahora voy a volver a ser pobre Isidoro Me vas a dar una paga de mil dólares Te lo digo, ¿eh? No, no te voy a pagar nada Estoy pobre Estoy pobre, Isidoro Mira, mira Cómo me he cargado un puma Te mire tan inquieto Isidoro Navarro Venía de comprar el pan Suéltame Voy a hacer una foto Ponte ahí, ponte ahí ¿Me vas a sacar una foto? No, no Sacamos una foto los dos juntos Aquí por la montaña Si me sueltas pozo y todo Suéltame No Suéltame Que no, Corina No Isidoro, no te voy a pegar Solo suéltame Me duele la pierna Pues si te duele la pierna Eh Te digo lo que me importa Suéltame Una gran mierda Suéltame Mira, te voy a abrir una denuncia Que soy alumno ejemplar Tengo que abrir una denuncia Suéltame 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 Es suéltalo Pero bueno Ah, vale, vale Suéltalo Suéltalo Por favor Suéltame No puedo correr Porque estoy disposa Me paga Que si no te meto un tiro En la pierna, eh Que te estoy diciendo Que me suelten las esposas No Isidoro 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 Ven Isidoro De verdad De verdad Me está dando mucha ansiedad El tener las esposas En serio Suéltame No voy a hacer ninguna gilipollez Dime, dime Dime, compañero ¿Qué quieres? Sí, sí Estoy en ello Estoy abriendo la denuncia Suéltame Por favor Me está dando ansiedad Me estás tocando la polla Y cuando alguien me toca la polla Escúchame Es que le empiezas a meter Para que se calle Escúchame Un segundo Que estoy haciendo cosas Un momentito Otro puma Dios mío Otro puma Si me sueltas No me mal Ahí, ahí, arriba Hija puta Otro puma Cabrón Te reviento Te reviento Para, quítate Pero quítate Mira por mí Mira por mí Mira por mí Tranquilo Que me lo hundo Me lo hundo Confío, confío, confío Te miro Y te escribí Yo te miro Y te escribí Dios Ay, May Sí, Doro Quítate, quítate, quítate Pero es que no me puedo quitar Más rápido Por las putas Esposas Que me quiten Las esposas Las esposas Y sí, Doro Por favor Y te escribí 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 Y si Doro Las putas Esposas Que no te voy a quitar Las esposas Que entonces No puedo correr Quítamelas Anda No te voy a hacer nada Venga, cállate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Isidoro? Corina Me tiene en la cabeza Loca ¿Sabes lo que significa Loca? Vas a cumplir La condena Eso es que estás enamorado De mí Escúchame ¿Qué es eso de ahí? Un beso De una mujer Tienesla bien Sí Grimo, mucho maletio Por eso pedazo De su corazón Un besito enorme Madre mía De verdad Lo que hay que ver Dime que me está viendo Dime que me está viendo Me están viendo Me voy a volver a trasear Que me quite las esposas Por Dios Me va a matar Acá, Francisca ¿Cómo que Francisca? Me llamo Corina Soy Francisca Me ha metido con la porra Cuatro veces Y no con la buena Con la mala Ay, de verdad Por cierto Esos casquitos que lleváis Los polis Son bastante puto feos La verdad Son feos, sí Feos de cojones Con mi puta madre Escucha Vete rápido Con Conway Cagando hostias ¿Pero dónde voy? ¿Dónde voy, compañera? Perdón La comisaría Conmigo Vete Vete a H50 Y pide el 10-20 Ah, comisaría conmigo, bebé Madre mía De verdad, gente Que, que Oye, escúchame Vosotros tenéis Un compañero también Que vuela, eh Es increíble ¿Qué compañero? Sí, sí No sé El patrullante Yo no sé Como pasó Por donde yo pasé Una locura ¡Locura! Dios mío Sí, sí A ver, me escucha ¿Verdad, señorita? Sí, hombre Me escucho Tiene usted una voz muy bonita Vale, pues Detenida Bueno, creo que Robo de vehículo 20 ilegales de drogas Y no sé qué más ¿Cómo se llama usted a Hettel? Espera, que estaba ahí Buscando los derechos De la guantera Dígame ¿Qué? ¿Cómo se llama usted a Hettel? Le estoy diciendo Bradford, Bradford Me llamo Bradford 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 Ah, vale Me entendí, Bradford Perdón No, no Chris Bradford Vale, listo De acuerdo Me escucha, ¿no? Perfectamente Sí, sí Perfecto Detenida por lo que había dicho antes Tiene derecho a guardar silencio No prestar la agracción Si no lo desea Y ella no responde De ninguna preguntas Que se le formulen Tiene derecho a ser tratada Por un médico en comisaría Que fuera necesario A comida A bebida A no de cada suerte Tengo que ir a un médico Gente Y a no de cada suerte Culpable Ser informada De los derechos Los hechos Que se le atribuyen A un abogado privado Siempre y cuando El delito No fuera infragante ¿Ya no ha sido infragante? Obviamente ¿Ha sido? No, ustedes Me han visto en la moto No me han visto haciendo nada Pero le han pillado la droga Bueno, pero eso es mía Para mi consumo Y la han pillado y robado ¿Qué robado o qué? A Sánchez Que robado Que no, hombre Y a una llamada De no más de un minuto En presencia De un funcionario público Exacto Necesito ir al médico Le copio Le copio Me va a dar algo Algo más El médico ¿Algo más, Navarro? Nos han pillado Me encargo De cañar De verdad Que locura Me ha liado Me cae con Dios Me ha mandado Tomar por culo Hombre, claro No podía No podía No podía huir Por la ciudad ¿Un paseíto? No me gusta Este dar paseos He tenido que ir Con la Mary Hasta ahí arriba Luego volver A por un patrulla Ya Y aquí estoy Un dios Y todo por 15 bolsitas De marihuana Ya ve Si es que es una puta mierda Déjame irme ya Le meto la multa Y le mando por ahí Vaya, por Dios Yo De verdad Madre mía Cuénteme ¿Qué ocurre con ¿Con qué? Con Isidro Rojo Ah, pues nada Que es colega mío Es colega suya Nada más No se piense Que yo soy de esas Que está con él No, no No, no Cuénteme Porque estoy supervisándolo Y necesito Saber cositas A ver Él ama su trabajo La verdad He tenido conversaciones Con él Y ama su trabajo Y no quiere perderlo Pero bueno Ya lo sé Cumple también Las cosas Que no me quiere ayudar Aun siendo su amiga Bueno, a ver Es que la he pillado Con 15 bolsitas Con 10 en realidad Pero sí No ha dicho 15 Pues son 10 El cabrón ha dicho 15 Pero son 10 Es buen chaval No lo eche Dentro de todo Cumple bien su trabajo Cumple bien su trabajo Yo no he detido Yo no he detido Ya, pero usted Lo está supervisando Y de usted depende Que esté o no Esté en el cuerpo Bueno, a ver Lo estoy supervisando Ahora, ahora ya no Ahora estoy con usted Ya, bueno Pero sí Es buena gente A mí me Ya te digo Es amigo mío Obviamente no No trabaja conmigo No sé si tiene mucho Lo de que sea amigo suyo Eso es muy bueno Pero es que No lo llevo a mi lado ¿Sabes? En plan En el sentido de que Por más que yo haga cosas No tiene que ver Que el David lo haga ¿Sabes? Contra la pared Contra la pared Venga Uy, agente ¿Le importa que le cacheen? No, hombre, no Venga Es esposo No me hagas tonterías Y quítese los guantes Sí, no se preocupe Si yo cuando me pillen Ya no la ligo Solo en comisaría A ver, Corina ¿Qué más? Calzadilla Corina y calzadilla No tiene multas Ni nada No tengo multas Por pagar Ah, pues las tiene Ahí acumuladas No Vamos, agente Uy Mira, acá no me puedo quitar La gas Me puedo quitar los guantes ¿Eh?